El Rock House Arbour Island dispone de conexión wifi gratuita, restaurante y alojamiento en la isla Arbour. El complejo cuenta con restaurante, terraza, solarium y piscina al aire libre abierta durante todo el año. Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado y televisión de pantalla plana, por cable. Algunas tienen zona de estar. También hay habitaciones con vistas al mar o a la piscina y todas están equipadas con baño privado con ducha, albornoces y artículos de aseo gratuitos y televisión. El establecimiento alberga una tienda de regalos. Este complejo ofrece zona de playa privada y servicio de alquiler de coches y bicicletas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com